Nosotros, a pedido del Intendente, estamos trabajando con respecto al tránsito, colaborando con el Departamento de Tránsito. El Intendente está de alguna manera preocupado por la situación en la que estamos viviendo día a día. Entonces, hoy de alguna manera estamos planificando a futuro para mejorar la calidad del ciudadano. Nosotros sabemos que el tránsito, lamentablemente, no se controla con inspectores y se mejora con inspectores, sino que se mejora con asumir cada uno el rol que nos corresponde y a medida que cada cual asuma el rol que corresponde, mejoraríamos de esa manera el tránsito. Nosotros, como municipio y a cargo del Intendente, está la preocupación de controlar y de que esto mejore y que día a día se pueda ir avanzando con respecto a las políticas que vamos a seguir de acá a fin de año. Se viene el estacionamiento medido, que es una de las medidas políticas para mejorar en cuanto a la cantidad de vehículos que van a transitar en el microcentro para que haya más lugar para poder estacionar sin que se gire y se gire y hasta tanto se pueda encontrar un lugar. Esa es una buena alternativa. Queremos dejar aclarado a la población de que el Intendente no tiene intenciones recaudatorias con respecto a esto. Hacemos hincapié en que se va a conceder el estacionamiento medido al hogar de niños para que ellos tengan la posibilidad de recaudar y va a estar a cargo de ellos la cobranza y el 100% de lo recaudado va a ir a favor de esta institución de bien público. Eso dejamos aclarado para que la gente cuando vaya a tener que pagar su boleta sepa que está colaborando también y está colaborando indirectamente con nosotros a los fines de reglamentar y de mejorar el estacionamiento. Independientemente de esto, como la nota se trata, es sobre los ruidos molestos que el Intendente también está muy preocupado por esta situación. Entonces, se han hecho operativos, se vienen haciendo operativos con respecto a las motos que hacen ruido. Es increíble el ruido que hay, ¿no? La verdad. Sí, en realidad se ha fomentado esto de los escapes que no son reglamentarios o están adulterados. Entonces, se coordinó con el Departamento de Tránsito junto con el juez de falta en cuanto al secuestro de esos vehículos, esas motos y se procedió al decomiso de los caños de escape que han sido adulterados o que no son reglamentarios. Entonces, en ese marco el juez dispone el decomiso de esos caños de escape y nosotros procedemos a decomisarlos y a entregar la moto sin el caño de escape y con el escape reglamentario. O sea, la persona que va a retirar la moto tiene que llevar el caño de escape reglamentario para ponerlo ahí y si no tiene el caño de escape reglamentario para sustituirlo por el que se decomisó tiene que ir con algún vehículo para cargar esa moto y retirarla del depósito. En la medida de que no lleve un vehículo para cargarla o no lleve el caño de escape reglamentario tienen específica decisión del juez de falta de no entregarla. ¡Gracias!